Vamos a comenzar la sesión ordinaria de 29 de mayo de 2014, pasando recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Completo. Foro. Completo. No ha escrito. Presente. Partido Popular. Completo. Bien. Primer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 28 de abril 2014. Sí, Tamargo. Buenas tardes a todos. Yo antes de empezar con la sesión quería hacer una serie de preguntas, una pregunta en concreto. Y es que, vista la conformación del pleno, nosotros queremos conocer en función de qué competencia está habilitada una secretaria accidental, como es el caso de Isabel. No tenemos ninguna cuestión personal con ella, sino que queremos saber exactamente qué documento la ampara para ser secretaria del pleno en este momento. Pues una resolución de la alcaldía totalmente legal y si usted considera que no lo es, ya sabe lo que tiene que hacer. Vale. Bien. Según la ley de régimen de bajas local del artículo 92 bis punto 7 y el regalo decreto 1732 barra 94, con modificación del 30 del 12 del 2013, es decir, de hace cuatro meses, que es la competencia para el nombramiento de la secretaria corresponde al principado previa solicitud de la alcaldía. No tiene la alcaldía la potestad para nombrar una secretaria accidental. Entonces, nosotros, si nos exigen un documento que habilite a esta señora por parte del principado o que le hayan dado una aprobación, lógicamente la aceptaremos porque nos parece procedente. Pero si no, nosotros, lógicamente, impugnaremos este pleno, porque lo consideramos irregular y nos abstendremos de participar en él porque no lo consideramos oportuno. Pues me parece que están en su derecho de hacer lo que les dé la gana. Las resoluciones de alcaldía se comunican al principado. No hay ningún problema ni ninguna advertencia del principado, sino todo lo contrario. Salen en el BOPA, con lo cual haga usted lo que considere oportuno. Nosotros nos vamos a ir del pleno. Bien, hasta luego. Hasta luego. Sí, señora Rosel. Es que... Con respecto a la alta, Jesús, a la alta, en la página 41 hay un párrafo que se me... O sea, el párrafo está descrito como que la intervención la tuve yo como concejala y es una intervención de la alcaldesa. ¿En qué página? En la página 41. ¿41? 41. Ah, vale, pues rectificamos. Vale. Vale, gracias. Bueno, a lo mejor... Vale, se rectifica para la siguiente. Vale, gracias. ¿Alguna observación más al acta? Bien, votos a favor. Unanimidad. Vamos a ver, antes de votar el acta, al empezar, los señores de Foro han abandonado el pleno. Por lo tanto, la mayoría es la que está presente, perdón, en el pleno. ¿De acuerdo? Porque el pleno no había empezado cuando... Sí, Alán. Antes de continuar el pleno, yo quería felicitar a la alcaldesa por el escaño que ha conseguido para las europeas. Y, bueno, sé que era una nueva vida política que va a ser bastante más difícil que aquí. Y quiero darte la agarra y que tengas suerte en este nuevo camino político y que te acuerdes de Castillo desde en cuando. Bueno, muchas gracias, Alán. No lo voy a olvidar. Es mi municipio. Y, bueno, pues te lo agradezco y sabéis que será una nueva etapa, pero ahí estaré siempre para cualquier cosa que necesite cualquier persona de Castillón y mucho más la corporación. ¿De acuerdo? Aunque haya diferencias, al final todos tiramos por el carro. Sí. Bien, nosotros, bueno, que ya hemos felicitado a la alcaldesa en la comisión de urbanismo. Ya dijimos que también la felicitaríamos en el pleno. Nos reservamos para el final en el capítulo de ruegos y preguntas. Pero, bueno, ya que el PSOE se ha adelantado en ese sentido, nosotros también felicitamos a... Bueno, se nota que es el último. La despistada soy yo. A la actual alcaldesa, por haber obtenido el escaño de diputada en el Parlamento Europeo. Yo no estoy tan seguro de que sea más difícil ser parlamentario europeo que alcaldesa de Castillón. No estoy tan seguro como galán, pero bueno, puede ser. En cualquier caso, desear suerte, porque la suerte que tenga la alcaldesa será también la suerte de nuestro país, de nuestra región y de nuestro consejo, espero. Entonces, bueno, desearle en ese sentido toda la suerte, tanto en el plano personal como también en el político. Muchas gracias, señor Quiñones. Teo. Bueno, que yo ya te felicité, para no ser menos, te vuelvo a felicitar ahora. Aparte, te felicito dos veces. Una porque vas a Europa y otra porque te libras de los de foro allí. Que no se hagan representación. Y aparte de eso, dar todo mi apoyo también a Isabel por el mal rato que tuvo que pasar la pobre. Pues sí. Muchas gracias, Teo. Y además, se agradece el apoyo también a los funcionarios, porque aquí parece que disparamos contra todo lo que se mené, pero el pleno no había comenzado, por lo tanto, no hay asistencia pleno. Sí, me ha reído. Bien, nosotros, como grupo municipal de... Ahí va, que te preste. Bien, como decía antes, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, queremos felicitar a nuestra alcaldesa, a nuestra compañera y amiga Ángela Ballina, por ese escaño que ha obtenido en el Parlamento Europeo. Estamos muy satisfechos por haber contribuido a hacer lo posible, y es un orgullo para todos nosotros, todo mi grupo, de haber colaborado a ello. Y también, lógicamente, es un orgullo para nosotros haber compartido todos estos años de trabajo y de lucha en este municipio. Estamos convencidos de que Ángela va a defender y apoyar los intereses de los ciudadanos de este país, sobre todo los ciudadanos más desfavorecidos, y particularmente los de los asturianos, como siempre hizo. La labor va a ser ardua, difícil, porque los problemas son muchos y muy graves. Por ello, te deseamos, pues, aciertos, suerte y salud, porque creo que te va a hacer mucha falta. Yo también termino agradeciendo, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, a todos aquellos que nos han apoyado con sus votos, y en particular a los castellonenses, que nos dieron su confianza. Espero y estoy seguro que Ángela no va a defraudar a ninguno de ellos. Por lo tanto, ánimo, adelante, y cuenta con este grupo para todo lo que necesites de aquí en adelante. Muchas gracias, Garry. El triunfo es de todos, es de toda la organización. Sin organización y sin trabajo no hay triunfos. Gracias. Bueno, pues, siguiente punto, resoluciones judiciales, dar cuenta. Se da cuenta de la sentencia número 352, barra 2014, de 24 de abril, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dictada en el procedimiento ordinario 634, barra 2012, seguido a instancia del Ayuntamiento de Castrillón, contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias, de fecha 1 de junio de 2012, que desestima la reclamación por IVA del segundo trimestre de 2009. El fallo desestima la demanda sin costas. Bien, siguiente punto, expediente 245, barra 2005, servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el Consejo de Castrillón, da Orge, aprobación de la séptima revisión de precios de la fase de limpieza viaria. La parte dispositiva de la propuesta dice que se autoriza la séptima revisión de precios referida a la fase de limpieza viaria en relación con el contrato de la gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el Consejo de Castrillón, cuyo adjudicatario es da Orge, solicitada por el contratista con el incremento del 0,3% y, según su escrito, de 25 de abril de 2014. El precio total anual después de la revisión para la limpieza viaria será de 822.909,48 euros, IVA incluido, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014, lo que supone un precio mensual de 68.575,79 euros al mes, IVA incluido. Todo ello según informe del interventor municipal de fecha 19 de mayo de 2014, transcrito en el apartado séptimo de los antecedentes administrativos de este acuerdo. Por tanto, procede una facturación complementaria de los servicios prestados de limpieza viaria y a facturados de forma agrupada por importe de 1.136,28 euros IVA incluido. Las facturas que se presentan en el servicio de intervención a partir de la revisión llevada a cabo hasta futuras revisiones de precios han de ser por importe de 68.575,79 euros IVA incluido. Segundo, el acuerdo adoptado en el punto primero queda condicionado en su eficacia a que el contratista reajuste la garantía definitiva en cualquiera de las formas reglamentarias por importe de 90,90 euros equivalente al 4% del importe de la revisión anual en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la notificación de este acuerdo y notificar el presente acuerdo a Orge a intervención, a Tesorería y a la Jefa de Obras y Servicios. Intervenciones. Votos a favor. Ocho, Izquierda Unida. Uno no ha escrito. Votos en contra. Abstenciones. Seis, Partido Popular. Tres, PSOE. Se aprueba por mayoría. Bien, siguiente punto, expediente 1200 barra 2014, Grupo Municipal Popular, moción por el reconocimiento y felicitación al vecino Jesús Eloy Alonso Prieto, premio nacional, fin de carrera de ingeniero técnico forestal. El Grupo Municipal Popular presenta al Pleno Corporativo la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón acuerda reconocer y felicitar al vecino del Consejo, Jesús Eloy Alonso Prieto, que al finalizar su carrera de ingeniero técnico forestal en la Universidad de Oviedo ha conseguido una mención en los premios nacionales fin de carrera en el Grupo del Área de Ingeniería y Arquitectura, según consta en la resolución de la Dirección General de la Política Universitaria publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 8 de mayo. ¿Alguna intervención? Señor Quiñones. Bueno, yo creo que se justifica la propuesta en el galardón y la importancia que tiene el galardón. No todos los años vecinos de Castrillón obtienen este tipo de galardón a nivel nacional. Y después destacar que esta persona hizo la carrera también, que es un mérito también a considerar, una vez casado y con hijos, que es una dificultad añadida, y trabajando, por supuesto. Sí, nosotros estamos completamente de acuerdo en hacer reconocimiento a este ciudadano de Castrillón. Es más, nosotros teníamos previsto el presentar una moción en este sentido, de reconocimiento a esta persona, y, bueno, lógicamente el Partido Popular se adelantó y la presentó primero. Yo creo, y diríamos, porque también me consta que tenéis tres reconocimientos, que los tres apoyamos y que estoy convencido que también algún otro grupo también tenía intención de hacer algún reconocimiento de esto. Si ustedes han sido muy ágiles, las han presentado, y me parece bien. Pero yo creo que deberíamos de dar un paso más en este sentido. Es verdad que ustedes han pedido que hagamos una regulación de esto y habrá que hacerla, pero lógicamente siempre va a ser también en función de emociones. Yo creo, y me parece, sobre todo para las personas que les reconocemos aquí la labor, que sería más mejor, porque está bien que aquí tengan ahora en mí la votación unánime de apoyo de todos, yo creo que todavía sería mejor que viniese la moción por todos. Entonces, todos aquellos que sean reconocimientos, el que tenga idea de presentar una moción, yo os pediría, empezando por nosotros mismos los primeros, estamos hablando de mociones de reconocimiento, de planteárselas a los otros grupos por si las suscriben, porque sería más bonito que en medio de venir en nombre del Partido Popular viniese por los cuatro grupos del ayuntamiento. Es decir, para la persona seguro que es diferente que venga firmada por los cuatro grupos a que tenga el apoyo de los cuatro grupos. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo de aquí en adelante, lo que nos queda para que esas mociones de reconocimiento sean al que sea. Quiñones decías el otro día que hoy le traes al hispano, posiblemente no tardando mucho, ojalá tengamos que hacérselo a raíces, entonces sería mejor que viniese suscrita por todos los miembros de la corporación, es decir, por los cuatro partidos. Entonces, hagamos un esfuerzo en ese sentido y preguntemos si a alguien no la quiere suscribir, pues que no la suscriba y que quedaría fuera. Pero si las queremos suscribir, para la persona que se reconoce, es mejor. Y nada, Izquierda Oña va a apoyar esta moción y las otras dos. Sí, quería intervenir un momento. Sí. Bueno, sí, nosotros venimos pidiendo y esperemos que se pueda concretar en esta corporación una ordenanza en la que se regule este tipo de reconocimientos y felicitaciones y honores en su caso. Nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido de protagonismo, en el sentido de que nosotros, vamos, la carta que se le traslade, etcétera, que no figure el Partido Popular como proponente, simplemente que se aprobó por unanimidad en el Pleno sin que se mencione siquiera quién propuso la moción. Nosotros, en ese sentido, vamos, no tenemos ningún afán de protagonismo. Bien, gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señora Rosel. Bien, nosotros estamos de acuerdo también con el tema de los reconocimientos a los distintos vecinos de Castellón, a las distintas entidades, pero aparte de la ordenanza que regule un poco el tema de los reconocimientos, nosotros hacemos una propuesta en la que pensamos que a lo mejor se podría hacer en un Pleno determinado distintos reconocimientos y que fueran los propios vecinos lo que cogeran en el propio Pleno el reconocimiento que desde los grupos municipales del Ayuntamiento se les da. Pienso que sería una forma un poco más de visualización social de los vecinos y las entidades que estamos visitando dentro del Pleno. Yo creo que si hacemos precisamente esa ordenanza y podemos establecerlo ahí y ya de la que se hace la ordenanza con todo lo que tal, ponerlo también. Nosotros nos parece una buena propuesta lo que propone el Partido Socialista y creo que se puede recoger en ese tipo de ordenanza. Yo creo que sí, estamos todos de acuerdo. Bueno, pues pasamos al sí. Ah, hay que votarlo, perdón. Votos a favor. Creo que unanimidad, ¿no? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. Expediente 1201-2014. Grupo Municipal Popular. Moción por el reconocimiento y felicitación al Instituto Isla de la Deva por la abstención del primer premio del concurso Reporteros en Red 2013-2014. La moción presentada por el Grupo Municipal Popular dice lo siguiente. El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón acuerda reconocer y felicitar al IES Isla de la Deva de Piedras Blancas por haber obtenido el primer premio en la modalidad audiovisual del concurso Reporteros en Red 2013-2014, convocado por la obra social de la entidad bancaria Ibercaja, con el cortometraje titulado Sufrí el fuego cruzado, y en particular a los alumnos que participaron en el mismo, Sergio Redondo, César Sánchez y Sergio Monferrer, y al profesor que coordinó la iniciativa, José María Castrillón. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto. Expediente 1226-2014. Grupo Municipal Izquierda Unida. Moción de creación de empleo para personas desempleadas de larga duración y para menores de 35 años. ¿Lo eres tú, Garredo? Sí, exposición de motivos. La situación extremadamente difícil y de emergencia social en la que nos encontramos exige respuestas inmediatas. En España asistimos a un desempleo escandalosamente elevado, un deterioro de la calidad de empleo y un aumento de la desigualdad y la pobreza. Una situación provocada por la aplicación de las políticas de austeridad, los recortes sociales y una regresiva reforma laboral que está teniendo efectos muy negativos sobre el mercado del trabajo. En 2013 ha sido el sexto año en el que se destruye empleo y la crisis ha devuelto el número de ocupados a nivel del 2001. Según el EPA, el último trimestre del pasado año, 5.896.300 personas se encuentran en desempleo, situándose la tasa de paro en el 26,03% de la población activa. El empleo continúa precarizándose. En términos anuales hay 269.500 asalariados menos con contrato indefinido, mientras que se incrementan los asalariados con contrato temporal, 81.300. La tasa de temporalidad se sitúa así en el 23,93%, incrementándose respecto al año anterior. Además, mientras el número de ocupados a tiempo completo se reduce, el empleo a tiempo parcial crece, 140.400 anualmente. El 73,3% de los empleos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. El paro de larga duración, más de un año en situación de desempleo, ya afecta casi a 3,6 millones de personas, representando el 61% del total de las personas desempleadas. Y de este colectivo, más de 2,3 millones están desempleados desde hace más de dos años. Existen 1,8 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja. Y el número de hogares en los que ninguno de sus miembros tiene ingresos se ha multiplicado por dos desde que se inició la crisis económica hasta computarse en 686.600. Por último, la cobertura por desempleo no deja de descender. En la actualidad, 2,8 millones de personas reciben algún tipo de prestación por desempleo, sea esta contributiva o asistencial. Esto significa que solo el 47,5% de las personas desempleadas que estima el EPA percibe una prestación por desempleo. En otras palabras, más de 3 millones de personas en paro carecen de cobertura por desempleo. Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón adopta, si así los tuvo oportuno, el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la Nación a convocar de manera urgente un Pleno monográfico en el Congreso de los Diputados para discutir una estrategia urgente de creación de empleo cuyos objetivos principales sean los parados de larga duración los jóvenes menores de 35 años. Dicha estrategia debería contar con, al menos, con los siguientes elementos. Primero, un plan de empleo, formación, colaboración de los ayuntamientos que permita atender la situación de quienes han agotado las prestaciones por desempleo, atender necesidades no estructurales de las entidades locales e introducir formación en ocupaciones demandadas por un nuevo modelo productivo. Este plan podría atender hasta 600.000 parados anuales con una inversión de 8.400 millones de euros. El apoyo a la rehabilitación de viviendas habituales con la finalidad de mejorar su reintegridad energética, el acceso a las mismas o la modernización en sus instalaciones para cumplir con las correspondientes reglamentaciones técnicas, condiciones eléctricas y mecanismos de seguridad, condiciones de agua potable y de aguas residuales, calefacción, etc. Las ayudas a fondo perdido deberían representar el 25% del coste de rehabilitación, sin perjuicio de otras subvenciones de diferentes tipos actualmente existentes. Se destinaría una cantidad máxima de 5.000 millones de euros. Una información actualizada sobre la Estrategia Europea de Impulso del Empleo Juvenil, la planificación realizada por el Gobierno para acogerse a los fondos europeos acordados con esa finalidad y el desarrollo concreto de esa estrategia en España. Completar las anteriores medidas con una propuesta de convergencia en servicios sociales con la media de los países de la zona euro, que dote de fondos suficientes el desarrollo de la ley de dependencia, la sanidad y la educación pública, en especial para plazas de 0 a 3 años. Todo ello implica la construcción de equipamientos públicos, dotación de personal, mejora de la gestión pública y racionalización del gasto. Se contribuirá así al aumento del empleo, al tiempo que se atienden importantes necesidades sociales y se asegura el ejercicio de derechos fundamentales en condiciones de igualdad. Dar el traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 1 Nascrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6, Partido Popular. Garri. Sí. Bien. Espera, Quiñones. Queda aprobado, ¿no? Se aprueba por mayoría. Sí, Quiñones. Sí, nosotros nos hemos abstenido, primero por la cuestión formal de que nos parece que instar al Gobierno de la Nación a convocar de manera urgente en el pleno monográfico en el Congreso de los Diputados debería de instar los grupos parlamentarios, que todos, insisto, tenemos representación allí. Por otra parte, también disentimos de algunas consideraciones, obviamente, de la exposición de motivos en cuanto a las causas del desempleo y que si las medidas tomadas están mejorando o no el empleo. Solo recuerdo que en estos momentos en España se están haciendo 6.000 contratos al día. Hay 300.000 cotizantes más que hace un año en la Seguridad Social, cuando en 2011, cuando entró el Gobierno, el Partido Popular, se estaban produciendo 7.000 parados al día. Por otra parte, bien, las medidas, aunque no van estrictamente en nuestra línea, tampoco vamos a cuestionarlas frontalmente porque algunas de ellas pueden ser útiles. Recordar que en el punto 3, cuando se habla de empleo juvenil, el Gobierno de la Nación y en particular el presidente del Gobierno ha conseguido que Europa suma un fondo para potenciar el empleo juvenil, de los cuales, por esa vía sola, para España van a venir más de 1.600 millones de euros. Con lo cual, bueno, es una aportación que con otras que pueda hacer el Estado y otras administraciones, pues puede mejorar la eficiencia de las medidas que se están tomando, se tomaron y se tomarán para mejorar el empleo en general y el empleo juvenil en particular. De ahí nuestra abstención. Bien, yo decirle que, desde luego, no sé de dónde sacan los datos. En este país hay 6 millones de parados. Hay más de 2 millones de hogares que no reciben ninguna prestación, que no entra un euro en su casa y que no creo que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, sea ningún organismo raro. Ha llevado la contraria a su propio presidente, el señor Rajoy, donde dice que hay un 21% más de personas en paro que no acuden a darse de alta en el INE porque saben que no van a conseguir ningún trabajo. Es decir, 500.000 personas más de lo que figuran en las cifras y en las estadísticas. Dicen que todo depende del color del cristal con que se mire, pero los hechos son los hechos. Y en este país tiene una tasa de desempleo que es la mayor de la Unión Europea y creciendo. Y que la tasa de paro, lo dijo hasta el Papa, que tampoco creo que sea subversivo el otro día en el avión, perdone, estoy en el uso de la palabra, es del 60% de paro juvenil en Andalucía. Ustedes vendan la moto que quieren, pero la realidad, por favor, solamente se les pide que bajen a pie de calle y vean la realidad de este país. Yo no sé qué va bien, qué va mal, pero sé las necesidades que hay en el pueblo, sé cómo están los servicios sociales, sé las tasas de paro que hay y sé las ayudas que se han dado hoy en servicios sociales ya para pagar electricidad y no ha empezado el invierno. Hasta electricidad, señor Quiñones. Lo pinten como lo pinten, el problema de este país es muy gordo, muy gordo. Y no creo que pedir un debate en el Congreso para el empleo y para el problema de paro que hay en este país, si ustedes fueran democráticos y miraran para la ciudadanía, no tendrían ningún problema en votar a favor. Por lo menos para discutir. Cuatro ojos ven más que dos. Sus políticas han traído más paro, más sufrimiento y más recortes. Y todavía el FMI el otro día pedía más recortes salariales, más despidos libres, subida de IVA otra vez, la niña de las chuches de Rajoy ya no debe poder comprar una gominola y ya está bien de que nos tomen el pelo a todos nosotros y nosotras. Vale, vale, está en explicación de voto, pero yo no voy a dejar que quede sin contestar, porque usted prefiere explicación de voto a entrar en un debate, que quede en el acta lo que no debe de quedar sin respuesta. Porque la realidad de este país es la que es. Y los datos que di son fidedignos. Seis mil contratos al día y trescientos mil menos... ¿Qué contratos? ¿Qué contratos? ¿De dos horas, señor Quiñones? De dos horas... Trescientos mil cotizantes más a la sociedad social que hace un año. Sí, 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 sí. Y el paro, ligeramente... No le he dado la palabra, pero vamos a ver. Es que no lo sabemos, que han bajado los cotizantes por primera vez en muchísimos años a la seguridad social. Es que no se nos está yendo la juventud fuera. ¿Qué ha subido ni qué narices, señor Quiñones? Y eso lo dice usted. Pero si le estoy dando datos del Instituto Nacional de Estadística, que no es ningún organismo subversivo, hombre, ni rojo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, de una santa vez. Señor Garrido. Bueno, pues entre en el debate. Pues entre en el debate. Nadie se lo impide. Bueno, pues yo le explico por qué traemos aquí esta moción, ¿vale? Con otras cifras y con otros datos. Yo también tengo derecho a la explicación de voto. Porque yo también he votado, ¿no? Sí, desde Izquierda Unida hemos presentado esta moción. La hemos votado a favor. Y la hemos votado a favor porque, aparte de todo lo que habíamos expuesto en la exposición de motivos, entendemos que en este país hay un 33% de índice de pobreza y más de 3 millones de parados de pobres solemnes. Eso es reconocido por Cáritas. Yo no voy a entrar en que si el Gobierno actual hace políticas en el camino de crear puestos de trabajo, de crear empleo, o no las hace. Es lógico que cualquier Gobierno, sea el que sea, hará algo, porque solo faltaba que no hiciese nada y que solo hiciese destruir empleo. Y es lógico que su trabajo, el Gobierno, el que esté, sea el que sea y de sino que sea, seguro, seguro que va a hacer algo siempre para crear empleo. Pero las cifras reales son las que son y, si hace algo, es insuficiente. Y hay recursos, hay recursos para hacer más, porque la realidad es muy tezuda. Yo no discuto sus cifras, de nadie, solo sé que hay una realidad, dicha por Cáritas, más de 3 millones de pobres solemnes, el 33% de este país está en índice de la pobreza, 33% de la población en índice de la pobreza. Esos son datos reales no sacados de Izquierda Unida. Luego, hay una realidad, se ha modificado una Constitución, aparece dinero para pagar deudas, para pagar deudas a bancas, a grandes empresas, etcétera, etcétera, los que han creado la crisis y son los que van a cobrar primero. Y el resto de los ciudadanos, la Constitución se les pasa por el forro. Es decir, el primer artículo de la Constitución dice que cualquier ciudadano español tiene derecho a una vivienda digna y a un puesto de trabajo, y eso no se le garantiza. Pero sí se le garantiza a la banca correspondiente, a los que han creado este problema en todo el mundo, o sea, eso se les va a garantizar que van a cobrar sus deudas, sus intereses, etcétera. Pero a los ciudadanos la Constitución no existe. Pues nosotros presentamos esta moción, la votamos porque creemos que hay que dar una vuelta, que el ciudadano es prioritario, los intereses de los ciudadanos son prioritarios, porque así lo dice la Constitución, antes de deudas, intereses, etcétera, y que los pocos recursos o muchos recursos que tenga el Estado deben ir en la línea de crear empleo, porque creando empleo creamos riquezas y se rompe esa pescadilla que se muerde la cola en el sentido de que a más pobreza menos paro, más pobreza menos paro, menos impuestos y el país se va al garete. No sé si algún otro país, Alemania, etcétera, se podrá sacar beneficio de nuestra pobreza, pero está claro que el país no. La única posibilidad es que el Estado invierta, que crea trabajo, porque está claro que la otra opción que algunos plantean, de que sean el empresario, el libre mercado, etcétera, que crea trabajo, vamos ya casi de cuatro años en esta crisis y aquí no crea trabajo nadie. O si se crea, es muy poco porque no alcanza, lógicamente, para dar cobertura a más de estos seis millones de parados. Por lo tanto, la otra alternativa que queda es que sea el propio Estado que impulse políticas activas, que cree trabajo desde los fondos públicos. Que dinero a verlo hay, lo que el cuento llega a cambiar el destino. ¿La hemos votado? Sí. Siguiente punto, expediente 1227-2014, Grupo Municipal Izquierda Unida en moción para la creación de un sistema de renta mínima garantizada. Sí, exposición de motivos. En Madrid, el pasado 22 de marzo, se produjeron varias manifestaciones convocadas por las marchas de la dignidad, que desembocaron en la capital desde distintos puntos del país como protesta contra los recortes del Ejecutivo. Las reivindicaciones centrales de los convocantes eran sencillas. Pan, trabajo y techo para todos y todos. Se trata de reclamar condiciones de vida dignas, trabajo para mantenerlas y el derecho a una vivienda. Las marchas denunciaban a la troika y a los gobernantes neoliberales que gestionan la crisis. Denunciaban el artículo 135 de la Constitución Española que prioriza el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas y reivindicaban no pagar la deuda ilegítima que no ha contraído la ciudadanía, sino que es producto de la especulación bancaria y de los excesos de los distintos gobiernos. Sin duda alguna, España se encuentra ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que exige respuestas inmediatas. Por ello, es preciso garantizar de manera real y efectiva el derecho a percibir unos ingresos mínimos de subsistencia y establecer medidas de apoyo tendentes a conseguir la inclusión sociolaboral, reconociendo ese derecho con carácter subjetivo. Así, sería necesario un sistema de renta mínima garantizada para extender la prestación a las personas hoy excluidas de las distintas prestaciones de ingresos mínimos en el ámbito autonómico o estatal. No se trata de cambiar la administración pagadora de una prestación, sino de completar en todo el Estado la insuficiencia o cobertura actual. Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Castellón adopta el acuerdo de solicitar al Gobierno de la Nación a que presente en el plazo máximo de tres meses un proyecto de ley para crear un sistema de renta mínima garantizada con las siguientes características. El SRMG, es decir, Sistema de Renta Mínimo Garantizado, tendrá por objeto asegurar los recursos básicos necesarios para garantizar a cada persona una vida digna. El sistema complementará las ayudas, prestaciones y rentas mínimas actualmente existentes con la finalidad de lograr la homogeneidad en cualquier parte del territorio del Estado, de acuerdo con las siguientes condiciones. A. Las limitaciones de ingreso que se establezcan como condición para percibir las prestaciones del sistema tendrán en cuenta, de forma ponderada, las diferentes situaciones, desde las personas aisladas hasta el tamaño de las unidades de convivencia, de forma ponderada. B. Esas limitaciones constituirán el importe máximo de la renta mínima garantizada. El importe de la prestación concedida será la diferencia entre los ingresos percibidos, en su caso, y el límite superior establecido en cada circunstancia para el SRMG. C. El sistema complementará los ya vigentes en diferentes comunidades autónomas, de forma que la renta mínima garantizada que se implanta no sustituya esas prestaciones. Se establecerá el mecanismo necesario para evitar que los perceptores actuales de rentas mínimas de las comunidades autónomas sean derivadas al sistema que se implanta. El sistema será gestionado por las comunidades autónomas con participación de los ayuntamientos y financiado por los presupuestos generales del Estado. Complementariamente, las personas que accedan al SRMG tendrán derecho a acceder a un programa de inserción profesional, laboral y o social, cuya finalidad será la de lograr un puesto de trabajo. En ningún caso, los puestos de trabajo ofrecidos por el programa podrán tener una jornada inferior al 80% de la jornada normal del sector y una remuneración inferior al salario mínimo interprofesional. La percepción de una renta mínima garantizada será un derecho subjetivo exigible ante los tribunales de lo social. La ley preverá que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan establecer mecanismos complementarios de ayuda para los preceptores del SRMG siempre que estas ayudas lo sean en especie, viviendas de alquiler social moderado, bonificaciones en transporte, agua, gas o electricidad, en determinados precios públicos, bancos de alimentos, etc. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Intervenciones. ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, no han escrito votos en contra. 6 PP, ¿no? ¿No? No, es que estoy contando los votos. Es que no levantaste la mano. Sí, vale, vale, vale. 6 PP, en contra. Vale. Se aprueba por mayoría. Siguiente punto. Expediente 1228, barra 2014, Grupo Municipal Izquierda Unida. Moción sobre medidas para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Garrido, ¿lees tú o lee la secretaria? Sí, exposición de motivos, perdón. Es que me estaban dando unas chuches, deben ser las de... Con IVA o sin IVA. Me estaban dando unas chuches. Estaba diciendo que las llevara para las niñas. Bueno, exposición de motivos. Sin duda alguna, en España se encuentra ante una situación extremadamente difícil de emergencia social que exige respuestas inmediatas. La crisis inmobiliaria es uno de los componentes más importantes de la depresión económica por la que estamos atravesando. Es causa tanto de la visión y concepto economicista que han tenido los distintos gobiernos del país que solo han profundizado en la liberalización del mercado de un bien esencial para todos los ciudadanos y ciudadanas como el correspondiente menosprecio ante un derecho constitucional y humano. El derecho a la vivienda no puede estar repejido por las reglas del mercado, favoreciendo única y exclusivamente a los intereses de los sectores financieros e inmobiliarias mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales. Existen muchas políticas para conseguir que la vivienda sea un derecho y no solo una mercancía. Políticas públicas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna, que generen distintos beneficios sociales y corrijan las injusticias patentes y escandalosas de los procedimientos hipotecarios y la indefensión de los deudores frente a las entidades financieras. Todas ellas, además, permitirían a las familias disponer de recursos que pudieran destinar a favorecer la demanda interna y, con ello, la salida de la crisis y la generación de empleo. El drama de los desahucios continúa tan vivo como desde que comenzó la crisis y las políticas del Gobierno siguen sin abordar las causas de fondo ni las soluciones reales. Es más, incluso se recurren ante el Tribunal Constitucional iniciativas como el Decreto Ley 6 de 2013, del 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía, que, entre otras disposiciones, declaraba de interés social a efectos de expropiación forzosa la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social, aplicando esto a las viviendas incursas en procedimientos de desahucio, instado por entidades financieras. Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Castellón adopta el siguiente acuerdo. Instará al Gobierno de la Nación a presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley que modifique la actual ley hipotecaria, de forma que se garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española y desarrolle las posibilidades de la inembargabilidad del derecho de uso reconocido en la legislación española. Asimismo, el cambio de ley debe incluir la modificación del Código Civil para que, en caso de impago de hipotecas, solo se responda con el bien hipotecado. Adoptar de forma inmediata una medida a incluir después en el citado proyecto de ley, tras su aprobación, que garantice la suspensión de todos los procesos de ejecución de desahucio, como consecuencia del impago de hipotecas en el caso de personas en situación de desempleo o de cese de actividad por razones económicas en el caso de pequeños empresarios y autónomos. Dicha medida debe ser aplicada de forma inmediata, independientemente de la tramitación de la ley, por acuerdo entre las partes tutelado por las Administraciones Públicas, el embargado podrá continuar en el uso de la vivienda a cambio de un pago mensual, acorde con sus ingresos, mientras dure su situación de desempleo. Ese pago no deberá ser, en ningún caso, superior al 30% de sus ingresos y deberá garantizar una cantidad mínima para los gastos básicos. Retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de garantía de derecho a la vivienda aprobado por el Parlamento de Andalucía. Dar de forma inmediata las instrucciones necesarias para que las instituciones financieras nacionalizadas o que reciban ayudas públicas suspendan todos los procedimientos de embargo y desahucio sobre viviendas que sean residencia habitual de personas en situación de desempleo o de cese de actividad por razones económicas en caso de pequeños empresarios y autónomos. Crear un parque público de vivienda en alquiler protegido y tasado, de tal forma que la renta por alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares del beneficiario. Las viviendas procederán del stock en manos de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, destinando al parque público al menos el 80% de sus activos. Se otorgarán preferentemente a las personas desempleadas que hayan sufrido el desahucio de su vivienda habitual. Y dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Bien, ¿alguna? Sí, Galán. Bueno, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor porque el 14 de mayo de este mes ya una diputada socialista del Congreso presentó una moción muy parecida. Decía, la moción se reclama también que se apruebe de forma urgente un plan con medidas legislativas y económicas para garantizar el derecho constitucional de la vivienda y para evitar la excursión social de las familias que han perdido su casa por insolvencia sobrevenida. La hemos presentado, pero me imagino que el PP, como tiene mayor absoluta, me parece que va a ser de riesgo, me parece que nos vamos a pegar contra la pared, pero bueno, presentar la moción no tiene ningún inconveniente. Pues seguramente. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida 3 PSOE, 1 no ha escrito votos en contra. Partido Popular. Se aprueba por mayoría. Siguiente punto. Expediente 1245 barra 2014. Grupo Municipal Popular. Moción para felicitar al hispano de Castrillón. ¿Qué? CB. Club. Pero fútbol es con F. Ay, no, es que yo tengo CB. Por eso decía que es esto. No, no, aquí, en el orden del día. Por eso, por eso yo decía, ¿quién son? Por su ascenso a primera regional. Vale, pues entonces, club hispano de Castrillón. No, sí, club de fútbol. Eso. Bien, ¿lo quieres leer, Quiñones? ¿O...? La moción presentada por el Grupo Municipal Popular dice lo siguiente. El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón acuerda felicitar al hispano de Castrillón Club de Fútbol a su directiva, socios y aficionados, al haber obtenido en el día de ayer, 25 de mayo, el ascenso de categoría a primera regional. Con tal motivo, se notificará esta felicitación por escrito a su presidente. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, resoluciones, dar cuenta. ¿Alguna resolución? No. Vale. El último punto, control de órganos de gobierno, ruegos y preguntas. Sí, Quiñones. Yo quería... Queríamos preguntar sobre el cumplimiento de la moción que se aprobó en el anterior Pleno, sobre... Después de consensuar finalmente su redacción entre todos los grupos políticos, en el que se solicitaba a la Consejería de Educación el que instara el desalojo de la vivienda que tiene adjudicada una maestra que no ejerce ni vive en ella desde hace mucho tiempo. Y hemos recibido un informe del secretario en funciones, en el que detalla un poco la situación legal de ambas viviendas, la de que está cedida por el ayuntamiento, con la persona está viva, la que tiene el disfrute de ella, aunque no vive en ella, pues bueno, estaría una cuestión más de difícil resolución en el caso de su ocupación por el colegio. Pero en la de la citada maestra, el informe del secretario en funciones dice claramente que hay dos motivos por los cuales debería desalojar la vivienda, bien por jubilación o bien porque no ejerciera en el centro. No está jubilada, parece ser, pero sí no ejerce en el centro desde hace de la friolera de 12 o 14 años, lo cual parece una cosa un poco sin sentido. En cualquier caso, quisiéramos saber qué gestiones se han hecho ante la consejería y qué perspectivas hay de que pudiera utilizarse el próximo curso con fines docentes. Pues vamos a ver, por un lado, la consejería mandó un escrito diciendo que lo tendrá usted porque entró por registro, que nosotros le diésemos la orden de desalojo cuando nosotros no se la concedemos, porque es la propia consejería quien se la concede porque es de su propiedad, con lo cual se les ha contestado diciendo que no es nuestra competencia desalojar a una persona a la que nosotros no tenemos competencia para concederle ni le hemos concedido esa vivienda y, por otro lado, sabemos que la propia consejería le ha ordenado que abandone la vivienda. Entonces, nosotros hemos contestado la consejería diciendo que no podemos ordenar lo que nosotros no concedemos ni damos ni es nuestra competencia y, por otro lado, sabemos que la consejería le ha ordenado dejar la vivienda. Por lo tanto, yo espero que si le ha ordenado dejar la vivienda y es necesaria para el uso escolar, pues el año que viene tengan la vivienda, lógicamente. En relación con la otra vivienda, las personas que viven allí, padres de alumnos, y bueno, yo también lo comprobé, incluso en la jornada electoral, está en muy mala situación y está con cristales rotos y parece ser que hay gente que entra y sale de la vivienda que evidentemente no son los que la tiene concedida. Entonces, habría que ver si hay que hacer alguna reforma en ella para que esté en una situación en la cual no esté en una situación de medio ocupación ilegal por personas que entran y salen. Ya, y yo también pediría un poco de civismo y de respeto, porque a lo mejor esas mismas personas que están denunciando, pues son las que, pues aquí hay un problema y usted lo ve, igual que yo, de vandalismo, contra muchas veces bancos, farolas, como hemos visto ahora en San Isidro, como tal, hay muy poco respeto al bien común y a lo público. Y desde luego no es ni usted, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí sentados quien va a tirar piedras a las ventanas de esas viviendas para que rompan los cristales y poder entrar y salir. Entonces, desde luego hay que repararla. Sí, sí, todo eso ya sabemos cómo va con sus medidas presupuestarias, pero habrá que hacerlo. Pero yo también pido la colaboración de esas mismas personas que lo denuncian para, si ven quién está destrozando una vivienda, también lo comuniquen y llamen inmediatamente a la policía local, porque es un patrimonio de todos, ¿eh? No es del ayuntamiento de usted, ni mío, ni del señor Fernández. Es un patrimonio de todos los... Que es un patrimonio, digo, ni suyo, ni de nadie. Es un patrimonio de todos los vecinos. Por lo tanto, todos deberíamos de colaborar cuando viéramos estos actos de vandalismo. Ya va siendo hora también de que nos entre un poco de sentido común y de cuidar lo público, que es de todos y de todas. Pero, desde luego, pasamos aviso a obras y que pase revisión y que vean en qué condiciones está. Ahora, yo también pido a la gente que respete lo público y que no solamente venga a decir que está roto, sino que cuando ve que lo están rompiendo, avise. Porque cómo amaneció este pueblo después de San Isidro, también se las trae. Hay que ser un poco más coherente y tener una educación cívica. Sí, señor Garrido. Verán, debemos ser conscientes de que la vivienda está cedida y cedida legalmente, oficialmente, por parte del ayuntamiento a una persona. ¿Vale? Nosotros, cuando esa persona estaba ocupando la vivienda, rompían algún cristal, la persona misma, como cualquier otra vivienda que tenemos cedida desde el ayuntamiento, cuando hay algún desperfecto, esas personas que la habilitan normalmente, avisan a obras y servicios y a obras y servicios va y repone lo que tenga roto. Entonces, como no hay ahora mismo viviendo nadie allí, pues nadie nos ha comunicado a obras y servicios de que hay cristales rotos. No obstante, nosotros no tenemos el derecho legal de poder entrar a una vivienda. Tendríamos que cambiar el cristal desde fuera, porque no tenemos llaves o no deberíamos de tener llaves para entrar a una vivienda que está cedida. Tendríamos que entrar con orden judicial. En cuanto a que entran y salen, por lo menos a este concejal de obras, no nos costa, por ninguna denuncia de nadie, ni por informes de la policía, que entre y salgan allí. Posiblemente puedan ser familiares de la propia persona que vive allí, que, lógicamente, como si usted mañana su hija o su hermano o su tío, quien sea, entran en su casa, entran y salen porque a usted les haya dejado la llave. A nosotros, oficialmente, ni denuncia de la policía, ni denuncia de la Guardia Civil, ni denuncia de ningún vecino que entren y salgan allí. No obstante, haremos lo posible, lógicamente, por reponer los cristales en la mía de lo posible, sin tener que acceder a la vivienda. No va a ser que luego suceda. Yo no sé lo que hay allí dentro y que luego alguien pueda denunciar de que el ayuntamiento ha sustraído, robado, etcétera, o ha desaparecido, no sé qué. Entonces, intentaremos reponer los cristales desde fuera en la mía de lo posible. En cuanto a la vivienda, si no me equivoco, y no estoy… Creo que la consejería ha dado un plazo al mes de junio, lógicamente, para que desaloje, para que cuando empiece el nuevo curso esté la vivienda ocupada. Y en eso estamos. Es decir, espero que la persona que está ocupando la vivienda de la consejería, esta maestra, que da clases en habilidades, pues que abandone, que deje la vivienda y que la consejería la pueda acondicionar y adecuar para que se hagan las actividades que allí se deben de hacer o que alguien entienda que se deben de hacer. Y digo que la consejería porque, lógicamente, es quien le corresponde. Bien, ¿alguna pregunta o ruego más? Bueno, pues muchas gracias. Levantamos la sesión. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Sí, si se levanta y nos da su nombre.